La Semana Santa La Semana Santa Y pienso la sensación de amenaza total que han pasado, que han podido pasar, enfrentar un peligro que les puede destruir todo, la vida. Es un enemigo total, completo, que pone en cuestión todo lo que ellos han podido juntar a lo largo de la vida, pero también que está amenazando su vida, la vida de sus familiares. Es decir, yo en eso trato de ponerme en lugar de las personas y trato de compartir lo que imagino que es una angustia tremenda. Una situación humana de pérdida de todo, incluso la vida. Ahora, incluso habría que decir que es doloroso perder las cosas que uno ha podido juntar, cosas a veces sencillas. A veces son los muebles de la familia, cosas queridas de antiguo, las fotos. Las fotos es la historia que uno ha juntado, son los cuadernos, los álbumes. Eso es muy doloroso perderlo, tener en cuenta eso. Y perder la casa. A veces ha sido la casa de la familia, el papá, los abuelos. O a veces la casa propia, que tanta lucha significaba para la familia llegar a tener su casa propia, perderla todo, de un viaje. Y empezar ahora una vida precaria, provisional, una inseguridad total. Es decir, yo me he tratado de poner en la situación de las personas y creo que debiéramos hacerlo. Porque es la manera de poder empezar a sentir los cercanos y en lo posible ser solidarios con ellos. Eso. Me imagino que muchos han sentido el desamparo tremendo. Y lo que me nace es decirles, compartir con ellos el dolor que muchos tenemos. Que estamos con ellos, que el país está con ellos. Hay iniciativas de solidaridad, han surgido por todas partes. Por todas partes. Chiquillos, por aquí, por allá, en las puertas de los metros, pidiendo unas monedas. En las comunidades cristianas, en las municipalidades. Allá en mi propia comunidad, en Peñalolén. Estamos organizados, vamos a tener la capilla abierta toda la semana, recibiendo ayuda. El día sábado hemos organizado un grupo, gente que va a ir en auto temprano en la mañana, llevando todo lo que podamos a Valparaíso. Yo diría eso, que la gente que está en esta situación sienta que todo el país está con ellos. Que está sufriendo con ellos y que quiere dar una mano humildemente. Que no se sientan solos, que no se sientan desamparados. Especialmente en esta Semana Santa. Sepan ellos que están compartiendo la suerte de Cristo crucificado. Que el crucificado es real. Y que ellos lo están representando en este momento. Ellos son para nosotros hoy día el Cristo crucificado. que sufre injustamente y a quien tenemos que acudir. Y que no pierdan la esperanza en la resurrección. Que los cristianos creemos en una resurrección que pasa por una muerte. Y la muerte es cosa seria. Y ellos la están experimentando. Están experimentando muy de cerca una muerte. Algunos han muerto y otros han perdido todo lo que han tenido. Yo les podría pedir algo a ellos. A los que están en esta circunstancia. A todos los familiares, personas que han perdido sus cosas en este tremendo incendio. No desesperen. Aguanten. Luchen. Consuélense unos a otros. Continúen ayudándose unos a otros. Nosotros, el resto del país, necesitamos verlos a ustedes sin tirar la toalla. Sigan luchando. Aguanten. Porque, a pesar de todo, ustedes nos sostienen en la esperanza. Y lo que queda para nosotros es, bueno, todos los demás, lo que nos queda es poder acompañarnos, ser solidarios, y no abandonarlos nunca. No olvidarlos nunca. Porque esto puede tomar todavía mucho tiempo en recuperarse. Dios, Señor, a todos nos dé la gracia en esta Semana Santa de recordarlos y estar a mano y tratar de acudir en sus necesidades. Gracias.